Música Estamos en la serie de nuevos comienzos y vaya, el Señor nos entregó por algo esta serie no por una serie más, no es que Él verdaderamente necesita para su pueblo un nuevo comienzo, algo diferente y bueno, eso puede quedar de palabras, nada más pero si tú entras en las profundidades de nuestro Señor Él siempre desde el mismo huerto del Edén Él quería hacer nuevos comienzos Él quería volver a rehacer las cosas Él quería hacer cambios permanentemente para que todo salga bien el problema no es el Señor el problema es el corazón del hombre quien lo conociera, verdad, gloria a Dios el ser humano es muy dado a creer que todo en su vida se maneja estable y que todo está bien y no nos gustan los cambios no nos gusta nada que tengamos que nos salga de la rutina, verdad si ya tenemos una rutina de levantarnos de elevarnos la boca, de hacer esto cuando alguien nos quiere cambiar como que nosotros nos ponemos a la expectativa y realmente empezamos a poner un stop y así somos todos yo pienso que nosotros para hacer cambios en nuestras vidas simplemente nos ponemos un poquito racio no queremos hacerlo muchas veces si no has hecho nunca ejercicio y dices voy a hacerlo realmente si nunca lo has hecho nunca lo vas a querer intentar tampoco vaya, eso no pasa aquí en mi casa porque yo tampoco me gusta hacer gloria a Dios pero hay que hacerlo hay que cambiar y así es todo el hacer cambios de 180 grados nos lleva a tener que pensar cuántas cosas tenemos que hacer vaya, y hay momentos en que Dios dice y dice a nosotros stop yo necesito arreglar ese carro tú sabes que a los carros hay que hacer un túnel cada equis tiempo el dealer te dice a las 50 mil millas esto después a las, perdón a las 7 mil o las 10 mil millas y así sucesivamente porque ahora los carros duran más con el aceite ¿verdad? y en ese stop que hace el señor o que hace el mecánico del carro tú tienes que hacerle cambios y el carro tiene un poquito más de vida ¿verdad? así mismo es nuestra vida a veces el señor nos dice stop yo quiero hacer algo en ti y a veces a nosotros no nos queremos detener porque no tenemos tiempo nunca siempre estamos pensando en algo que hacer entonces no nos detenemos a hacer cambios yo me acuerdo en estos días a mí me costó trabajo hacer cambios yo creo que a todos nos cuesta trabajo ¿verdad? o soy yo solo resulta que mi esposa se le dio por cambiar las cosas de la casa teníamos 30 años con todos lo mismo igualito gloria a Dios no había cambios en 30 años 25 más bien o 28 mira me corrigió 28 28 sin hacer ningún cambio en los mismos muebles que ya los cuidó te cuento y están todavía viviendo en otro lado pero gloria a Dios cambió todo y dijo vamos a cambiar la casa vamos a mudarnos y nos mudamos de casa duramos 9 años en esta casa y que chévere porque en esta casa duramos 9 años casamos a nuestros dos hijos tremendo y nos quedamos solos en la casa y todavía quería yo quedarme ahí y mi esposa no me gusta ya me huele no quiero y yo le dije bueno está bien vamos a complacerte vamos a buscar un nuevo lugar y nos mudamos cambiamos de hogar cambiamos de lugar compramos unos muebles nuevos gloria a Dios y ahora me siento a mirar mi casa y me pongo a detener a ver cada detalle de todas las cosas que hay no tengo toda esa cantidad pero un poquito más minimalista ¿verdad? más a lo que es cambió hasta la soya imagínate tú sabes el cucayo lo rico que es el caldero ese ¿verdad? no hay caldero de eso más entonces tengo que ir a uno de ustedes para que me dé cucayo pero bueno me dio trabajo hicimos los cambios pero ahora puedo disfrutar cuando me siento y veo veo por la ventana y veo la cancha de golf y digo wow que rico que chévere ¿verdad que valió la pena? gracias mami pero era Dios así es Dios con nosotros mi hermano querido Dios nos quiere hacer cambios para llevarnos a una tierra mejor a cosas mejores en nuestras vidas pero nosotros no queremos queremos mantenernos en los mismos inclusive a veces como Abraham le dijo sal de tu tierra y de tu parentela Abraham ya no te quiero ahí sal porque a veces también Dios hace esas cosas como le hizo Abraham él estaba cómodo había platica estaba su tía aquí al lado estaba su hermano por aquí todo estaba cerca o acaso tú cuando vivías en tu pueblo no vivías todo cerca ¿verdad? o vivías allá en tu país todo estaba cerca podías visitar a tu mamá a tu papá a la hora que tú quisieras aquí hay que llamar antes ojo cultura diferente ¿cierto? cambios total cambio Abraham le dijo sal de tu casa sal de tu parentela y eso a él yo estoy seguro que le costó trabajo pensarlo y dijo espérate ¿será que puedo? no señor yo me voy a salir de mi casa pero me voy a llegar aunque sea una parentela me llevo a mi sobrino y se llevó a su sobrino y eso fue un problema porque al llevarse el sobrino le costó mira se llevó a Lot y Lot significa velo se llevó un velo al lado de él imagínense usted por eso cuando Dios le dijo vete que te voy a entregar una nueva tierra vete que yo te voy a entregar un nuevo momento un nuevo algo histórico en tu vida que nunca habías pasado él vivía en Ur de los Caldeos vivía en una tierra permanentemente idólatra pero Dios le estaba cambiando la mente a Abraham le estaba diciendo a Abraham yo soy el único Dios verdadero yo soy uno solo no hay politismo no más no más por eso tienes que salir de ahí Abraham obedeció pero se llevó a este y ese le fue un problema un problema que se causó más adelante porque estaba velado imagínense que Abraham llegó a la tierra que Dios le había dicho que llegara para poder hacer los cambios y no la vio dice la palabra que levantó altar ahí levantó un altar oró y siguió para donde para tierra que no era la que Dios le había dicho a esclavitud tierra que fue un problema más adelante porque hubo hambruna y bueno les sigo contando otro día lea la palabra gloria a Dios eso pasó con Abraham por no hacer el cambio total cuando Dios dice haz un cambio total es total no es que me voy a llevar clavitos ningún clavito sal nosotros la comodidad nos gusta pero no queremos hacer los cambios en las comodidades cuando estamos verdad que rico la muchacha servicio verdad cuando vivías allá mira como era que le decían Filomena como es el nombre Esperancita o yo no sé tantos nombres verdad Gertrudis y seguíamos con eso pero aquí no aquí Gertrudis eres tú aquí tú tienes que hacer todo gloria a Dios se cambió pero dice bueno voy a pasar trabajo pero para bien porque ahora te enseñan a hacer cosas diferentes ahora te haces un hombre de verdad ahora te haces una mujer de verdad cierto a Abraham el Señor lo llevó crecieron mucho y hubo un problema después el problema estuvo en que Lot ya cuando había muchos animales y muchas cosas ya habían problemas entre ellos entre la gente que estaba con ellos y entonces tú coges para allá tú sabes que Lot era tronco de vivo dijo yo cojo la llanura la cosa mejor yo cojo este lado tranquilo Abraham era un hombre bien nice para qué y le dio la mejor tierra a Lot pero resulta que la tierra que le llegó y que Lot llegó era una tierra que ya la humanidad estaba en decadencia una tierra en que la humanidad estaba siendo de las suyas hacían desastres estaba perdida la humanidad ahí el sexo la comelona ojo que no solamente era sexo el problema de Sodoma y Gomorra sino también esta aquí no hay nadie que le gusta esto estamos en ayuno gloria a Dios y qué pasó el señor se detuvo y le dijo a Abraham espérate qué hago con esta tierra tú crees que habrá uno pero no había ninguno y se destruyó la tierra y aún cuando sale algunas personas de ahí como fue Lot por misericordia de Dios sacó a Lot a sus hijas pero ya estaban contaminados ¿sabe? porque míjense que los ángeles llegaron ahí y los sinvergüenzas se querían coger a los ángeles imagínate y Dios les ofreció Lot les ofreció a las hijas como te parece tú lo harías yo creo que no pero qué pasó después las hijas quisieron después hacerlo con Lot y lo hicieron porque venían contaminadas y su madre fue convertida en sal por no cambiar quería seguir mirando hacia atrás cuando Dios te dice mira hacia adelante cuando Dios te dice está un futuro para ti delante no mires hacia atrás el futuro está delante el futuro Dios te lo está comenzando te está diciendo abro las puertas de los cielos para que tú tengas un futuro nuevo gloria a Dios pero aquella quería todavía mirar para atrás cuántos de nosotros todavía vivimos en Barranquilla estando aquí viviendo o vivimos en Venezuela estando aquí aquí no gloria a Dios es en otras partes pero déjame decirte algo cuando miramos hacia adelante el pasado quedó atrás yo hago en ti cosas nuevas te dice oh padre de la gloria y eso pasó y eso pasa cuando hay un nuevo comienzo eso implica los nuevos comienzos nos resistimos a esos comienzos mi hermano querido no lo queremos pero cuando Dios se la inventa es porque tiene la solución no te creas que estás pasando trabajo por necesidad algo está queriendo el Señor contigo algo aún cuando te tiran cascaritas no caigas mi hermano no caigas en tentación porque posiblemente esa cascarita es para Dios entregarte algo mucho mejor si pasa la inspección a cuántos de nosotros Dios nos ha hablado en sueños en visiones y en todo y queremos seguir haciendo lo que nos da la gana no no aquí no gloria a Dios sí Dios quiere bendecirte mi hermano Dios quiere llevarte a una nueva tierra nueva tierra de bendición para que puedas disfrutar de los frutos de la tierra ya no más maná no Dios te quiere ese fruto nueva versión internacional cuando hablamos de romanos capítulo 12 2 dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente no se amolden a este mundo y a mí me llama la atención Pablo porque él escribe bonito verdad para mí un hombre letrado cuando tú lees las escrituras de Pablo para mí romano es uno de los libros más teólogos que existe en la Biblia pero él cuando escribe te da una connotación de que sabe de lo que está hablando y dices cuando lo miras en la carne literalmente es excelente las revelaciones que tienes y todo lo demás dice bueno estudió en la mejor escuela en la Madier verdad la mejor universidad de la época sí pero eso no es nada para Dios tú puedes estudiar en la mejor escuela puede ser lo mejor Pedro no estudió nada nada sin embargo escribía y cuando estaba poseído del Espíritu Santo hacía cosas maravillosas cierto y hubo una escritura y Juan y todos escribieron sin embargo eran buenas escrituras porque la Biblia fue hecha de muchos escritores pero el problema está es que esos escritores nada más Dios los usó para escribir porque el mismo espíritu que vivía en Pablo vivía en Pedro vivía en Juan vivía en Moisés que escribió el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia en el Espíritu de Dios cambiando y transformando pero dice que no te amoldes al mundo al todo sino que seas transformado mediante la renovación de tu mente Nuevo Testamento y ahora en el viejo dice Ezequiel les daré un nuevo corazón cuando ustedes quieren un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu eso es lo que estábamos pidiendo esta semana en el ayuno una nueva unción un nuevo espíritu verdad les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne un corazón conforme al Señor y a mí me llama la atención eso porque Dios quiere hacer en ambas cosas en el corazón y en el espíritu te quiere trabajar en la mente te quiere trabajar en el corazón te quiere trabajar en todas las áreas para que puedas entrar a una nueva tierra que Él tiene para ti y para mí para la gloria de Dios no lo estás entendiendo verdad Dios está necesitando hombres y mujeres con mentes de reino con mentes cambiadas mentes que piensen que más allá de lo que se está viendo hay una eternidad hay algo diferente lo que cosechamos aquí la polilla se lo lleva todo no te lo vas a llevar te mueres sin nada te vas como llegaste como llegaste ¿cierto? pero cuando cosechamos aquí para el reino hay bendición gloria a Dios quiero hoy describirles también la vida de Noé y a mí me llama la atención la vida de Noé porque existió una época difícil de la una época muy difícil la humanidad estaba perdida había conflictos por todas partes había divisiones había maneras de pensar diferentes el mundo estaba loco estaba mal había corrupción había matanzas había de todo en la tierra entonces Dios dijo espérate ¿qué he hecho yo? wow es que Dios nos colocó desde el huerto del Edén algo interesante y nos colocó a todos una balanza para poder entender que aquí hay un extremo y aquí hay otro y tú verás cuál extremo coges si te vas de este lado o te vas del otro y antes de hablar de Noé les quiero hablar del mismo Adán y Eva Dios les colocó esa balanza para que ellos entendieran lo voy a hacer a imagen y semejanza sin embargo se equivocaron en el huerto del Edén quisieron ser lo que Satanás quiso hacer con ellos porque ya Dios había creado antes del hombre a los ángeles allá arriba y sin embargo él con su corazón que tenía hizo una revolución en los cielos y se llevó la tercera parte de los ángeles son demonios que hoy día habitan en esas regiones celestes si todavía están pero Dios en su infinita misericordia le dijo a Adán espérate te voy a sacar mejor del paraíso no porque no te lo merezcas es que si te lo mereces pero para que vivas permanentemente tomando del aire del árbol de la vida mejor te lo desaparezco porque vas a vivir en perdición total si ahora si ahora que no entiendes mucho tu corazón sigue haciendo lo que te da la gana imagínate si tienes más poder imagínate si tienes el poder de Dios si nada más le dieron un poquito de poder a Satanás porque no es omnipresente ni omnisciente déjame decirte y sin embargo mira todos los estragos que ha hecho Génesis avanzamos hasta el libro o hasta el capítulo número 6 de Génesis y nos damos cuenta que ahí hay algo de lo que yo les estaba explicando la humanidad está en desastre mira lo que dice capítulo 6 5 8 nueva traducción viviente el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo wow eso no está pasando ahora verdad yo creo que no entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón yo me imagino hoy como se siente nuestro Señor viendo todo lo que está pasando en la tierra hoy día la humanidad se ha perdido nuevamente la humanidad está sin foco está pensando en otras cosas porque la trilogía está tratando de manejar la historia para cambiarlo a su comodo por eso la humanidad está perdida hoy día está pasando lo mismo que pasó en los tiempos de Noé yo me imagino el corazón de Dios como se siente como está pensando en como tú estás haciendo las cosas como la humanidad y los países ya no llevan en los diez mandamientos ya no llevan los cambiaron si tú miras uno a uno los mandamientos desaparecieron de muchos países y hoy día lo bueno lo hace malo y malo bueno todo lo bueno es malo porque creen que están bien y millones de gente riéndose felices que todo está bien no está bien está pasando lo mismo que en ese tiempo de Noé dice entonces el Señor dijo borraré de la faz de la tierra a esa raza humana que he creado así es destruiré a todo ser viviente a todos los seres humanos a los animales grandes a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo lamentó haberles creado pero no encontró favor de Dios eso no está ahí porque lo copié después pero Noé encontró favor de Dios otra vez el favor de Dios está en la humanidad ya estamos en el capítulo 6 del libro primero de la Biblia de ese legado importante que Dios nos entregó ya la humanidad está perdida y Dios dijo voy a acabarla ya no puedo más la voy a acabar pero encontró en Noé así como en Abraham ¿verdad? encontró a Noé alguien que dice parece que tiene un corazón hermoso imagínate el hombre era un viejo porque antes podían vivir hasta 950 años que vivía el hombre imagínate tú de 950 ¿qué tal? yo quisiera estar ¿y tú? 950 en esa época tenía como 300 y pico de años y le dijo ven acá ven acá Noé yo te voy a decir algo yo quiero que me hagas un barco un crucero wow ya existían los cruceros comenzó el primer crucero del mundo gloria a Dios hámelo de 135 pies de largo perdón metros de largo por 35 pies de ancho unos 14 pies de alto de pronto 3 pisos wow no le pongas baños y esas cosas ponle de todo ¿cierto? el hombre le hizo de todo lo diseñó tan perfecto que Dios es perfecto diseñó todo perfecto para poder crear un hombre para hacer un barco grandísimo y meter imagínense para meter toda la humanidad ahí tremendo ¿verdad? no podía caber toda la humanidad sino cada pareja con su pareja ojo pareja con su pareja hoy día no es así ¿verdad? los hombres quieren tener relaciones con los con los con los hombres la mujer es igual o con los perros o con los animales tanta cosa ha cambiado ¿verdad? estamos viviendo los mismos tiempos de Noé Dios le dijo ¿sabes? calme este barco y cuando comenzó a hacer el barco Noé y comienza a hacer ¿sabes cuánto tiempo demoró Moisés perdón Noé en hacer ese barco? 100 años imagínate 100 años 100 años el Señor esperando que se arrepintiera la humanidad de esa época cuánto tiempo ha esperado Dios desde que llegó y se fue y resucitó 2000 años está esperando para que la humanidad se arrepienta déjame decirte que los últimos tiempos no es ahora los últimos tiempos comenzaron desde la muerte de Jesús cuando comenzó una nueva era un nuevo ciclo que hoy estamos viviendo el ciclo del Espíritu Santo pero le dijo edifícamelo y comenzó a edificar y por allá peleas y seguían la rumbita y todo para allá la pachanguita el nuevo CD yo me imagino que en aquella época la moda del peinado para acá del peinado para acá bueno yo también me eché mi modita ¿verdad? era la moda pero antes ahora la moda de los muchachos ayer estaba yo cortándome el pelo y me di cuenta los muchachos entrando 14, 15 años y tienen casi todos el mismo corte ¿verdad? los señores otro corte y así y yo decía wow entiendo y entonces yo le preguntaba al peluquero pero ¿cómo haces tú? para estar entendiendo cómo es esta historia y él me dijo lo que pasa es que los muchachos siguen al artista de moda ah no siguen a Jesús no porque no quieren tener el pelo largo bueno gloria a Dios eso dieron un tiempo entonces ¿qué pasó? siguieron haciendo toda esta historia y el hombre edificando su barca y Dios esperando el arrepentimiento de la gente sin embargo no se arrepintieron pero hubo un día en que la barca se cerró las puertas de la barca se cerraron del crucero de ese tiempo de la vida lo diseñó tan perfecto que quedaron cerradas y los que quisieron entrar ya no podían ya no podían entrar porque ya los se cerró la puerta ¿si se recuerda a las vírgenes? va a llegar un momento en la historia de la humanidad que también se va a cerrar la puerta cuando venga el novio por su iglesia cuando venga el novio hay un montón ¿sabes? esperando pero si tú no estás agarrado del bendito no del disco sino del bendito déjame decirte algo si tú no estás agarrado del Espíritu Santo de Dios no te vistas porque te vas a quedar muchas novias pero únicamente se fue la mitad la mitad y todos eran cristianas y todos asistían a los cultos de la época y todos adoraban al rey el problema no es venir a la iglesia por religiosidad el problema no es venir y decir estoy adorando al rey el problema es el Espíritu Santo de Dios que vive en ti que vive en mí y que tiene que ejercerlo eso es lo que pasa pero Noé cerró la barca y comenzó en la tierra a llover mi hermano querido comenzaron los truenos comenzó la lluvia comenzó la tierra a estremecerse y caía y caía el agua y caía el agua y caía el agua y estaba revolviéndose la tierra truenos sonaban las luces se iban mira ten cuidado lo que está pasando ahora gloria a Dios el trueno arrancaba llovía y llovía y seguía lloviendo ¿sabes cuánto tiempo llovió? casi por 40 días y dele a la lluvia si nosotros con un simple relámpago o con un simple tormenta nos asustamos imagínese Noé metido en un barco y eso sucediendo y lluvia y no sabes que estás mirando ni por la ventana o no te acuerdas cuando los huracanes que te tienes que encerrar y está lloviendo allá afuera y tú no sabes qué hacer y la lluvia sigue y sigue imagínate no era un día dos aquí se endunda nada más con dos días de lluvia pero llovía y llovía y llovía y llovía y llovía 40 días lloviendo llegó un momento en que subió tanto el agua subió subió mientras llovía y llegó un momento que duró subió 7 metros más arriba del pico más alto de una montaña el agua cubría la tierra y Noé asustado yo me imagino con tanto animal y tanta cosa pero sabía y tenía la confianza en Dios cuántos de ustedes tienen la confianza en Dios en medio de una tempestad en medio de una tormenta en medio de un Señor gloria a Dios imagínate que si el cielo se mueve es que el Señor está tronando y algo está pasando en la tierra pero llegó un momento que pasaron los días y todo todo se calmó ya no se oía nada ya no pasaba nada estaba todo quieto y dijo Moisés perdón Noé será que ya se acabó todo cómo va a desaparecerse tanta agua y esperó y esperó sabes como un año y pico duró dentro de la barca el hombre un año y diez días por ahí algo así entre cincuenta días más toda esa historia meses pasaron y se fue consumiendo el agua y fue bajando y fue bajando y fue bajando hasta que el barca quedó encallado pero antes que quedara encallado él yo me imagino que se asomó a ver y no podía ver nada y dijo voy a mandar un cuervo porque se imaginó dos imagínate una paloma y un cuervo dos animales completamente diferentes verdad diferentísimo mi hermano querido el cuervo llegó revoloteó y regresó y después mandó una paloma y la paloma se fue y regresó porque no pudo donde posar no pudo donde reposar y regresó y dijo todavía la tierra está llena de agua la tierra todavía continúa con el agua entonces voy a esperar un día más y él esperó siete días más cuántos días tú esperas para ver tu bendición o te desesperas en el primer día hay que tener paciencia mi hermano para poder ver la gloria él esperó siete días y volvió a mandar la paloma y en ese momento que manda la paloma regresa la paloma porque la mandó en la mañana yo me imagino que la mandó bien tempranito tipo 5 no hay un reloj en ese momento estamos hablando de cuatro mil años atrás y pico atrás y regresa la paloma pero regresa con un olivo en sus y le dijo entonces la tierra ha reverdecido gloria a Dios hay una primavera comenzando gloria a Dios ahora está comenzando el invierno terminó el invierno está terminando aquí en la tierra porque va a haber un reverdecer gloria a Dios entonces cuando vio esa paloma se dio cuenta que viva comenzar para la humanidad un nuevo comienzo siempre en la historia hay nuevos comienzos y para los nuevos comienzos Dios tiene algo preparado y siempre lo anuncia y en esta vez lo anunció a través de una paloma gloria a Dios que trajo ese ramo de olivo déjame decirte que los olivos esos árboles pueden durar muchos años ahora que estuvimos allá en el Sinaín ahí cuando estuvimos en el huerto del Edén perdón en el huerto de Semaní vimos árboles grandísimos de olivo y que por prueba carbono tienen cuatro mil y tantos de años eran de la época posiblemente de Noé wow tremendo verdad todavía existen esos árboles y comenzó una nueva historia en la humanidad cuando la paloma llegó después el barco encayó salieron y Dios le dijo a Moisés a Noé perdón el paro bueno yo esta parte ya se la recité les voy a hablar del Génesis 8 15 17 entonces Dios le dijo a Noé todos ustedes tú y tu esposa y tus hijas y sus esposos salgan del barco suelta a todos los animales las aves los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructificados y se multipliquen por toda la tierra Dios estaba comenzando nuevamente en la humanidad con Noé eso es un nuevo comienzo que pasaba en la humanidad y quien lo marcó una paloma correcto Génesis 8 20 al 22 dice luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificios como ofrendas quemadas a los animales y las aves que habían sido aprobadas para hacer es para ese propósito al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos se cansó el Señor que no el Señor se dio cuenta que el corazón del hombre nunca iba a cambiar siempre va a haber la balanza el mismo la creó aun cuando todos los que ellos piensan y se imaginen se inclinen al mal desde su niñez desde el que desde su niñez nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosecha frío y calor verano invierno día y noche wow el Señor mandó a fructificar la tierra después en el 9 estamos ya en el capítulo 9 dice después dijo Dios bendijo a Noé y a sus hijas y le dijo sean fructíferos a sus hijos perdón y multiplíquense y llenen la tierra lo mismo que le dijo a Adán le dijo a Noé y entonces el hombre vivió 950 años y tus hijos también un montón de años empezaron a procrear y a procrear wow les costó trabajo pero invadieron la tierra nuevamente y déjame decirte tenía tres hijos con sus esposas pero uno de ellos todavía tenía el corazón con problemas a los días y vio Moisés que la tierra estaba linda hizo tremendo huerto una viñera y se metió una tremenda borrachera eso no se da verdad o cuántas borracheras te metiste tú se metió una borrachera el Moisés de ahí comienzan los problemas de las borracheras sabes de ahí comienza el alcoholismo ojo desde Moisés desde Noé tengo pegado a Moisés verdad algo tiene el señor con Moisés bueno el alcoholismo comienza ahí el hombre borracho y desnudo se durmió en su cabaña verdad y el hijo en esa cultura de esos tiempos no se podía ver la desnudez verdad de sus padres pero el hijo uno de ellos entró y vio y entró y vio a su padre y se burló de él se fue a chismosear y le dijo a los otros mi papá está así mira para allá tremendo verdad hay otras versiones por ahí pero pienso que esta es la más indicada déjame decirte que cuando Moisés cuando otra vez Moisés Noé se despierta lo maldice y dirá y le dijo que iba a ser sirviente de sus otros dos hermanos a su nieto Canaán y hasta el sol de hoy ha pasado mi hermano querido ellos poblaron la tierra pero hay una raza que siempre está en embajada con las otras fue una maldición de un padre tengan cuidado mi hermano querido Noé maldijo y eso sucedió y lean estudien hay más que hablar pero necesito que estudien gloria a Dios eso pasa eso sucedió pero Dios necesitaba que la humanidad cambiara pasó esto pasaron los años y vino Minrod después de esto y ya otra vez los mismos líos nuevamente a querer ser como Dios los mismos problemas de Adán imagínense es que la humanidad es así yo quiero tener lo que el otro tiene no ten lo que tú tengas confórmate con lo que tienes no mires a tu vecino a tu vecino Dios le entregó la bendición a ti te entregará una mejor gloria a Dios que pasó que Nimrod quiso ser como Dios era el primer rey de la tierra el hombre más duro de la tierra en ese momento y hizo una torre grande para llegar al cielo y que pasó Dios los confundió no pelees con Dios los confundió las lenguas y terminaron hablando todos un pocotón de idiomas imagínense ustedes porque él se resistió a los cambios pasaron los años pasó el tiempo llegó el Nuevo Testamento llegó la época de Jesús nace Jesús en la tierra yo me mira cuando tú lees a Juan en el capítulo uno de Juan yo me imagino él en el cielo mirando la humanidad y viendo que todavía siguen con problemas ¿verdad? y él dijo espérate voy a tener que hacer algo y se ha metido en sí mismo y nació siendo hijo aquí a través de María nace Jesús para hacer un cambio a la humanidad para hacer algo nuevo diferente y cuando esta y también preña a su prima dos primas preñadas ¿verdad? y ellos se encuentran con las dos las dos primas se encuentran y en la barriga se estremece la barriga de las dos porque algo aparte de lo físico estaba sucediendo en la humanidad a través de lo que estaba dentro de la barriga de ellas había algo moviéndose porque la humanidad entera iba a temblar porque algo nuevo iba a suceder era Jesús para nacer era Juan Juan el bautista que vino con un propósito a la tierra y el propósito de Juan era anunciar al que venía anunciar al rey muchos seguidores millones pero cuando estaban en los bautizos lo que siempre hacía llegó un momento el que venía se acercaba a alguien así y el dijo ese es ese es el que tanto hemos esperado ese es el que trae el reino de los cielos ese es el que ha venido a hacer un cambio en la humanidad ese es tengo que esperarlo y cuando se acerca a Jesús Juan le dice perdón Jesús le dice a Juan bautízame él no quería hacerlo se sentía mucho menor que él pero obedeció y lo bautizó y en ese momento que lo está bautizando en ese momento que está entrando en las aguas Jesús había una unción sucediendo en la tierra había algo especial había un ministerio que estaban haciendo bajó la paloma bajó la paloma en forma el Espíritu Santo en forma de paloma ¿verdad? nuevamente aparece la paloma en la humanidad para comenzar un nuevo comienzo porque con Jesús había un antes y un después sucediendo en la tierra con Jesús había un mover grande poderoso había un antes pero había un nuevo un viejo testamento que terminaba después de 400 años de silencio donde Dios no habló pero a través del profeta Zacarías Dios habla y le dice van a ser un niño y de verdad pasó y en ese bautizo fue embestido por el poder del Espíritu Santo fue al desierto fue tentado aún con hambre como les decía esta semana con comida porque Jesús fue tentado con comida al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio aquí en la tierra también fue tentado con sed por eso dijo en la cruz tengo sed tengo sed y le fueron a dar agua y le dieron huevo y vinagre ¿verdad? ¿sabes? eso pasa cuando hay nuevos comienzos sucediendo en la humanidad con Jesús hubo un nuevo comienzo había algo diferente sucediendo estaba el hijo del hombre aquí en la tierra y vino a cumplir un propósito y ese propósito se cumplió había algo sucediendo y sabes fue murió y hizo el sacrificio para el perdón de nuestros pecados y salvarnos pero luego que se va dijo dejo dejo al Espíritu Santo de Dios sobre nosotros dejo los dejo me voy pero les dejo al paracleto ese Espíritu que un día después de 50 días de haberse ido hay un nuevo mover hay una paloma luego nuevamente apareciendo en la tierra en forma de fuego el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el día de un gran avivamiento en la tierra un avivamiento poderoso maravilloso grande donde comenzaron a hablar en lenguas ahí no era el idioma un solo idioma el de Cristo Jesús gloria a Dios un avivamiento a través del mismo Espíritu Santo porque la paloma representa el Espíritu Santo de Dios pero que paso estamos viviendo la época del Espíritu Santo la época de esa paloma verdad pero la humanidad se ha descarriado estamos viviendo otra vez las vidas de Noé ustedes están viendo las noticias están viendo que todo está viendo lo bueno o malo como les dije ahorita si está pasando están apartando todas las cosas que verdaderamente son de Dios porque hoy un orden que se está formando un orden que se está formando desde la misma muerte de Jesús un nuevo orden se comenzó a formar porque Satanás empezó a no quedarse quieto aunque ya estaba vencido en la cruz del Calvario él dijo no me voy a quedar quieto yo tengo que llevarme algunos y desde ahí está comenzando un nuevo orden mundial comenzando a ser un imitador y todo se está dando y cada día más vamos viendo cómo se está dando las cosas nosotros nos entristecemos de ver lo que sucede en la humanidad en nuestros países en este país pero nos damos cuenta que tiene que suceder para que la profecía se cumpla tiene que suceder tiene que pasar millones de gente adorando otras cosas porque la internet trajo una globalización y es bueno está bien aparentemente pero Satanás aprovecha las cosas para poder hacer su trilogía y organizar las cosas de tener a ese falso profeta de tener a ese anticristo y poder ese nuevo orden que apenas está arrancando porque hay un movimiento en la tierra para armar ese nuevo orden se está moviendo la tierra entera y se está formando eso y cada día más lo estamos viendo porque está sucediendo en frente de nosotros en esta humanidad que está pasando ahora lo estamos viviendo mi hermano querido y que pasa siguen las cosas pero pero hay un mover del Señor y un mover de Satanás se está llegando los tiempos de una gran apostasía se está llegando los tiempos que si ha habido apostasía sabe que es apostasía lo que apostatan contra el Señor los que están contra o los que estuvieron y ya no están antes nada más le echaban las culpas a la iglesia tradicional porque hacía y hacía más masacres que lo que hoy día están pasando cuántos muertos ha habido con pandemia como la de ahora y todos los días la gente muere millones mueren miles y la gente como si nada está pasando las cosas mi hermano está moviéndose con todos sus tentáculos para armar lo que no es de él un nuevo orden mundial eso no es de él mi hermano lo está tratando de armar para poder sentarse en el trono y hacer la herejía más grande porque los tiempos van a venir los tiempos tienen que llegar pero que pasa llega un momento en que también pasa algo interesante en la tierra hay una paloma que se está gestando en este momento hay una paloma que está formándose ya porque nos las dejó hace dos mil años pero no la hemos usado no la hemos usado y por eso es tiempo de que comience porque Dios lo habló en el antiguo testamento y lo recordó en el nuevo testamento con Joel llegó el momento que Joel nos habla bien interesantemente y dice entonces después de hacer todas estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda gente sus hijos y sus hijos profetizarán sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones para la gloria de Dios hay un mover y ese espíritu es esa paloma el espíritu santo en forma porque para que eso llegue es el gran avivamiento porque si hay una apostasía grandísima también habrá un gran avivamiento poderoso en la tierra porque tú y yo Dios necesita para poder levantar a su pueblo en estos tiempos gloria a Dios ese nuevo orden mi hermano tiene que suceder porque es un impostor porque todo es poder dinero y poder pero el único poder mundial grande y poderoso lo tiene Jesús lo tiene el que se siente y el que está sentado en el trono para siempre mi hermano querido él está sentado y es el señor de señores es el rey de reyes y eso no se lo quita a nadie para la gloria de Dios y aunque Satanás quiera imitarlo para hacer ese nuevo orden hay un nuevo orden gestándose el día en que nos vamos en el arrebatamiento final y en ese día llegará un nuevo verdadero orden que es el orden de Jesús de Nazaret ponte en pie gloria a Dios alabado es un nuevo orden mi hermano y ese verdadero orden lo dará Jesús porque a él no le quitan la gloria él ya venció en la cruz del Calvario él está ahí pero el señor ha esperado dos mil años por tu arrepentimiento el señor está esperando por ti por mí y por muchos está esperando que tú y yo a través de los mismos medios que se están usando para dañar la humanidad poder llevar una palabra de aliento una esperanza hay buenas noticias de fe y las buenas noticias que Jesús está llenando de la vida de la vida de la vida Gracias.